En una heroica acción, elementos de la policía municipal rescataron sanos y salvos a dos menores en un incendio registrado en la supermanzana 251 la tarde de este miércoles. De acuerdo con datos oficiales, se reportó al número de emergencia 911 un incendio en la manzana 102 de la región 251 y elementos de seguridad pública que se encontraban cerca de inmediato se trasladaron al lugar y se dieron cuenta que un grupo de personas intentaban rescatar a dos niños atrapados en el departamento número 203 del edificio 1. Los oficiales con la ayuda de los vecinos ingresaron al domicilio y lograron rescatar con bien a los menores de 3 y 4 años, quienes fueron trasladados al hospital general para una valoración médica. Posteriormente los bomberos se hicieron cargo del incendio.